Derecha, derecha, ¿lo tienes? ¡Ojo, ojo! Lo tienes, lo tienes, lo tienes, lo tienes ¡Faith Mongral! ¿Qué pedo con Caramelon? Caramelito, eso es un dios, wey ¿Quién Caramelito? No saben quién es, wey Pensé creen en la partida Es un dios ese chabato, wey Si fuera de mi privada, si hay un vato que se pone a vender pan Y el vato pone la canción todo el puto día, wey Vato curioso, nadie te preguntó, wey Fon fact número uno, el papá de David maneja con los muñones El micrófono Fon fact número dos, David tiene un chingo de lag Wey, pareció que se estaba alejando, el micrófono ¡Fon fact número dos! Te elije Vic, puta madre cabrón Tómatelo en serio pinche tragapito A la familia de Víctor le vale verga lo que haga ese pendejo porque nadie lo quiere Fon fact número dos Sí, no me vi, Vic, sí, no me vi Chiquitín, chiquitín, me encontré una corda de mierda estúpido a ver pinches proletariados estúpidos pretos jodidos de mierda sin derechos malnacidos estúpidas de cagada buena eh ya llegó don comedia Long sollteuminiano, llevou don comedia ya ya, ya tranquilos tranquilos de vinegar a todos los que se movieron de la risa ya ahora si yo me compre pase de batalla y encontre chiste ya bueno chingale a su madre que no sirve para nada equipo trabaja bien hasta que se echan a un utiliza que ven Dioses por eso jevas 0 killsоп Driving nya si no tienen nada que decir de info ca occasion se la chingada No me vengas a callar a mi, maldito idiota Cabeira aquí, cabeira aquí Cabeira aquí, no, no de pendejos Me voy a bajarles por verdes Cabeira y Castle aquí A la verga, a la verga Cállate, cállate Cállate, cállate A la verga, a la verga A ver PUES CUANDO ME QUIEREN AYUDAR A INTERROGACIÓN LES ESTOY DICIENDO QUE ESTOY DECADORES Ya, ya, ya Guaynete, no quiero perder, cabrón Por favor, ya Vas a perder Tu puta madre va a perder ¿QUÉ PUEDO CON ESO FLEE? Fran, Fran ha llegado todavía Puta madre No puedo Para eliminar a todos los friendlies Jajaja Ves, si es una spawping Voy y degoll a tu mamá, güey, le corto todas las extremidades, cabrón Les estaba diciendo Cabrera, está aquí enfrente Conmigo, alguien ahí, yo me... Es que tú visteis aquí Tú visteis aquí, y que es que ya todos saben dónde es Si no se puede, pinche idiota Pinche burlado estúpido de mierda Pinche burlado estúpido de mierda Kayak, kayak, kayak Puta madre, ya me acordé porque no jugaba a rank Cabezadura, cabezadura, cabezadura No, chinga tu madre, voy a jugar Jager Ya me voy contigo de cabezadura, güey Va, ya dijiste Que tu papá es transexual, imbécil Vamos 3-0, banda que... Se le da, se le da Se le da ¿Qué? Obrale, pinche ru... Órale Que voy a romear, pendejo No puedo romear Nada, 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 nada Te la creíste, pa Pinche tensión sexual que hubo aquí, güey Puta madre Es que no me lo haces, jodillas reforzadas Trum, trum, mejor me estás tras 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 ¿Qué está pasando, güey? La degeneración humana En una partida de ranking Ey, qué pedo, el rumor, el rumor, el rumor Qué pasa con las Hatch, qué pedo Cállate, cállate